Capítulo 10 Graharts No lejos del club se hallaba la casa del anfitrión. A su lado se encontraba otro edificio estilo funcional. Una señal indicaba, Academia de Música Graharts. En los alrededores pululaban jóvenes, seguramente estudiantes de la institución. A este lugar se dirigieron Parzival y Gurnemans. Al llegar, acudieron algunos estudiantes y ayudaron a descargar la batería. La guardaron en una pequeña habitación que en su puerta ponía. Ensayo, percusión A12. A continuación, Gurnemans convidó a Parzival para la cena. Los platos fueron servidos por Liasse, su hija encantadora. Después de la copiosa comida, acompañada de un buen vino, Gurnemans quería saber más de su huésped, sobre todo, quién era, y cómo se llamaba de verdad, no Diablo Rojo, un niño bonito mi dulzor. Al enterarse de su nombre verdadero y él de su madre, Gurnemans le daba valiosa información acerca de su padre Gajmuret y le reveló que tiene un hermanastro llamado Feyrefitz. Enseguida, Parzival le contó todas sus aventuras. El profesor quería saber si el pescador estaba sentado en un barco, cosa que negó Parzival. Insistió tres veces en si Cunevare se partió realmente de risa. Finalmente, lamentó mucho el deceso de Íter. Por la mañana temprano hubo que levantarse. Por todos los pasillos se podían oír los grupos y los solistas ensayando. ¡Gracias! A Parzival le aguardó un día repleto de enseñanza y aprendizaje. Gurnemans le introdujo pacientemente al mundo mágico de la batería. Lo primero y más importante es la manera de montar tu instrumento, la altitud de la caja medida desde el suelo, la distancia de los timbales de frente a la caja, la inclinación correcta de los platillos, en fin, todo un estudio ergonométrico que facilita enormemente su manejo. La batería permite la colocación de sus componentes al libre albedrío, cosa que contrasta con los otros instrumentos como el piano, la trompeta o la guitarra, que vienen prefigurados de la fábrica. Sin embargo, hay unas pautas aceptadas por la inmensa mayoría. Pero, esto no es todo. Igualmente influye mucho la manera de coger las paquetas. Hay que decidirse si se quiere tocar con el acarre clásico, el francés o el americano. De esta decisión depende finalmente el estilo que tú vas a tocar. Asimismo, es imprescindible sentarse de manera correcta. Nada de rigidez, el cuerpo sin tensión, y los brazos y las piernas con mucha soltura. De esta manera, uno no se cansa antes de tiempo y puede seguir tocando durante todo un concierto a plena rendimiento. La segunda elección se centró en el arte de tamborilear. Lo más importante y fundamental es el redoble. Empezó Gurnemans. No se puede ni se debe golpear la caja como un loco. Para un redoble, hay que sacar un sonido limpio y sostenido. La mnemotecnia es papa-mamma, o sea, dos golpes con la derecha, dos golpes con la izquierda, lentamente acelerando hasta conseguir el redoblado perfecto. Te lo demuestro primero con dos timbales, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y ahora en la caja, y ahora en la caja, el otro a la izquierda. No te desanimes. Dominar este arte requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Solamente con una perseverancia exhaustiva, te convertirás en un maestro. Pero esto no es todo. Existen unos cuarenta golpes o combinaciones, llamados rudiments o rudimentos, como el paradible. El flamme. El drag. El patafla-fla-fla. O el ratamacú. Ellos son el fundamento del dominio de las paguetas. Lo vas a conocer todos. Con estos golpes se puede tocar una pieza musical únicamente con la caja, como en este ejemplo. El patafla-fla-fla-fla. Gracias por ver el video. Creo que esto es bastante para hoy. Mañana seguiremos. Gracias por ver el video.